Saludarlas rápido y a recordarles que esta es mi página principal Avonfulera para ver la entrega de Ciudad de México y envío a todo México Como se habrán dado cuenta estoy subiendo las copias de algunos videos Que comencé a grabar desde casi un año que ya mero cumplo un año aquí en YouTube Y los estoy volviendo a subir porque YouTube está haciendo cambios en algunos videos Y no se aprecian algunas anotaciones que tenía así que decidí hacer un video aparte y agregarle algunas anotaciones Bueno también para decirles que como estamos en vacaciones hay que pues relajarnos También igual ya les subí un video de esto, hay que relajarnos, hay que disfrutar las vacaciones Las que puedan irse de viaje, a pasear, las que no pues a descansar o hacer no sé algo en su casita con la familia Y también para decirles que no habrá videos nuevos por algunos días Porque ahorita soy un poquito ocupada con las que ya tienen tiempo siguiéndome Saben que digamos a mi cargo hay dos personitas que requieren toda mi atención Y en estos momentos aún más tengo que estar al pendiente de ellas Y por eso no me va a dar tiempo de hacer videos nuevos Pero en los ratitos que tengo libres aprovecho para, que son muy poquitos Aprovecho para hacer eso de editar los videos antiguos y publicarlos de nuevo Que eso no me toma de verdad más de un minuto en hacerlos Nada más es cosa de mover unas cosillas en el editor de YouTube Y así de fácil se hace así que no se preocupen Yo me enfoco en mis responsabilidades, en lo que tengo que hacer Y esto va otra vez por si no han visto los comentarios Igual los cambios que está haciendo YouTube no permite comentarios No sé, ofensivos, con groserías Y últimamente hay dos personitas que ya tengo muy bien ubicadas Que se meten a mis videos a insultarme, a decirme, no sé Adjetivos calificativos que tal vez le digan a ella, no lo sé Por qué vienen, qué les pasa, si se enojan, si están estresadas Pero el punto es que vienen a desquitarse en mis videos Cosa que no voy a permitir Y además ya los reporté Ya YouTube ya no me está mandando esos videos Solo me mandan videos comentarios Solo me mandan notificación de que intentaron publicar en los videos Y bueno, ya así es todo lo que les tenía que decir Así que evítense que sus cuentas sean borradas Sé que es muy fácil volver a hacer otra cuenta Pero pues ustedes gastan más tiempo haciendo cuentas Y haciendo comentarios que les digo Ya no voy a leer porque YouTube ya las bloqueó de mi canal Ya no pueden escribir comentarios Así que bueno, gracias Y sí, disfruten sus vacaciones Y bueno, yo me voy a dedicar a lo que tengo que hacer Sé cuáles son mis responsabilidades Bye